Un verdadero gusto estar aquí con ustedes, agradezco a la Mesa Técnica de Educación que esté promoviendo estos cafecitos en este mes, le agradezco muchísimo sinceramente a todos sus integrantes por el esfuerzo que han hecho para que podamos llevar a cabo estas actividades. Hace dos años, 10 meses y como 12 días, un grupo de hombres y mujeres decidimos formar un partido político, 40 para ser exactos. Iniciamos con un comité pro formación, nos dijeron que no se iba a poder, que no era momento, que era muy luego que habían pasado las elecciones. Hubo quien nos dijo, ¿para qué vamos a hacer un partido político? Compremos uno, y siete partidos se nos fueron a ofrecer que los compráramos, incluso uno de ellos de regalado nos lo daban, tenemos que pagar nada. Nosotros dijimos, no, eso es ilegal, pero no solo es ilegal, sino que es inmoral, porque no podíamos asegurarnos que las bases con las que hubieran sido creados esos partidos, nos aseguraran que la promoción de los valores que impulsamos fueran parte de su historia. Alguien nos dijo, aliémonos con otros partidos, y buscamos, hicimos un recuento, nos dimos cuenta que no encajábamos dentro del ambiente político tradicional en Guatemala. Decidimos formar el partido. Me dijeron, no se va a poder. De hecho, el que es hoy nuestro secretario general de organización, un día con una sábana de este tamaño, con un abogado que es nuestro fiscal, llegó a decirme por qué razones no íbamos a hacer el partido. Cuando iban terminando de desenrollar la sábana, porque me dijeron que me iban a explicar desde el día de las elecciones para atrás por qué no podíamos llegar a tiempo. Vine yo y les dije que lo hicieran un rollito, que lo colocaran en donde pudiera, porque yo simple y sencillamente en eso no creía. Yo les dije, vamos a hacer este partido político y antes de que finalice este año, habremos llenado todos los requisitos para ser partido político en el 2016. Me dijeron, estás loco. Y les dije, sí, probablemente estoy loco. Efectivamente me equivoqué. No habíamos llenado todos los requisitos a finales del 2016, sino los llenamos el 13 de diciembre del año 2016, el día que no solo habíamos llenado todos los requisitos, sino convocamos a las primeras asambleas. Nos dijeron, va a ser un partido pequeño. Hoy vamos, es el partido nuevo, con más candidatos a alcaldes en todo el país. Hemos superado los 268 candidatos propios, 15 candidatos en alianzas con comités cívicos municipales. Somos el segundo lugar, el primero que está delante de nosotros, un partido de más de 20 años que ya gobernó y tiene a duras penas 20 candidatos más que nosotros. Vamos al primer partido político en la historia del país que se atreve a tener organización legal en los 22 departamentos. No quisimos hacer un partido de 12 departamentos y 50 municipios, como lo hacen la mayoría, que es lo mínimo que manda la ley, sino que hicimos los 22 departamentos y hemos sobrepasado los 130 municipios legales y tenemos organización ya en casi prácticamente todos los municipios del país, aunque en algunos de esos municipios no vamos a postular candidatos a alcaldes porque las condiciones de seguridad de esos municipios nos indican a nosotros que era exponerle la vida a alguien debido a la injerencia de las mafias y el narcotráfico en esos municipios y para nosotros era una irresponsabilidad proponer candidaturas en lugares en donde se sabe que se corre el riesgo, la vida de quien vaya a querer jugar y decimos en esos 20, 28 municipios decimos no jugar. ¿Por qué les cuento esto? Porque justo hace 30 meses, la semana pasada, alguien dijo doctor hay que hacer un plan de gobierno. Yo vine y les dije no, no vamos a hacer un plan de gobierno. Un plan de gobierno es una carta a Santa Claus que dice exactamente lo contrario de lo que se va a hacer. Es un cúmulo de mentiras que nunca van a poder cumplir. Y Guatemala no necesita un plan de gobierno. ¿Cómo vamos a hacer un plan de gobierno si nunca hemos definido una ruta estratégica para el país? Si jamás hemos dicho, bueno la Guatemala dentro de 20 años tendría que ser esta Guatemala para que entonces los planes de gobierno se puedan ir alineando a la concreción de una ruta estratégica. Y nos metimos con más de 400 profesionales en 15 mesas técnicas a desarrollar lo que hemos denominado el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que es lo que hay que hacer en el país en los próximos 15 años. Porque miren, en esta campaña electoral veremos a muchos candidatos a la presidencia, hombres y mujeres, que se subirán a una tarima y dirán cuando yo sea presidente, cuando yo sea presidenta voy a cambiar el país. No les crean. Esa es la paja más grande del mundo. Un hombre o una mujer no cambia un país. Una sociedad unida, consciente y participativa cambia el país y cambia el presidente. Pero es la sociedad. Es esa sociedad que tiene que tener claro hacia dónde dirigirnos. Hoy recibí un montón de preguntas. Ya me las hacen antes. Qué bueno. Ya se las vamos a contestar. Pero antes de entrárselas a contestar, quiero decirles que muchas de estas preguntas obedecen a que simple y sencillamente nuestro país no ha tenido rumbo. Y vamos a hacer un ejercicio. Le voy a pedir que por favor sigan mis instrucciones. Yo sé que saben seguir instrucciones. Voy a pedirle a todos que cierren los ojos y no los abran hasta que hoy les diga. Eso sí, gracias a Dios aquí hay pocos políticos y entonces no corre riesgo su billetera. No se preocupen. Cierren los ojos. El que no los cierre se parece al vecino. Cierren los ojos. Cierren bien los ojos. No les va a pasar nada malo. Cierren los ojos. Levanten su mano derecha y con el dedo índice derecho señálenme dónde está el norte y quédense ahí. Dónde está el norte. Señálenme para dónde está el norte. Ahora no bajen la mano. Abran los ojos y miren a su alrededor para dónde está el norte. Unos dicen para allá. Otros dicen para allá. Unos para arriba. Hay unos que hasta así hacen. No. El norte cardinal está allá. Allá. Allá está el norte cardinal. Bueno. Saben que eso es exactamente lo que nos pasa en el país. Cada quien tenemos un norte. Jamás como país hemos tenido un norte. Un norte que nos haga llegar a la paz, al progreso, al desarrollo, a la justicia, a la educación, a la salud, al desarrollo rural, etcétera, etcétera. No lo tenemos. También hemos asumido que el norte está hacia donde yo me dirijo, pero no hacia donde el país y esa sociedad unida, consciente y participativa se tiene que dirigir. El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo es fijar el norte, no el norte cardinal, sino el norte del desarrollo, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Porque estamos entregándole a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país con más problemas cada día. 1996 se firman los acuerdos de paz. El presupuesto general de gastos de ingresos y egresos de la nación era de 15 mil millones de quetzales. Y en esos acuerdos de paz se dice que con ese presupuesto no se podían cumplir con las necesidades y las obligaciones del Estado guatemalteco para lograr el desarrollo humano del país. Y proponen dentro de todas las cosas una reforma tributaria. Bueno, de 1996 a la fecha han pasado seis gobiernos. Seis gobiernos han terminado su periodo constitucional. Y el presupuesto pasó de 15 mil millones a 89 mil millones. Es decir, seis veces más. Han habido seis reformas tributarias. Y la pobreza al día de hoy es más grande que en 1996. La salud es más precaria que en 1996. La calidad educativa es peor ahora que en 1996. La infraestructura del país está hoy en peores condiciones que en 1996. ¿Y saben por qué? Porque el problema no es dinero. El problema es la administración de los recursos. Como no tenemos un norte, cada quien gasta como quiere. E invierte en lo que considera que es el norte del país. Hemos tenido gobiernos que consideran que lo más importante es hacer crecer el aparato burrocrático del país. Y conste que no estoy siendo peyorativo. En medio de dos vocales dice la Real Academia de la Lengua Española que va a doble R. Así que no es culpa mía. No hemos tenido y hemos sido un saco roto en donde la ineficiencia y la corrupción han sido los grandes ganadores de nuestro destino. Al día de hoy Guatemala debe 142 mil 500 millones de quetzales. Un patojo que nazca hoy, nace con una deuda de más de 10 mil quetzales que va a tener que pagar toda su vida. Y el pobre cuatío hoy nace, lo único que va a hacer es llorar, pero va a llorar de la cólera que sabe que tiene que pagar algo que no disfrutó. Porque si nos ponemos a pensar dónde está ese dinero, no está en hospitales, no está en escuelas, no está en seguridad, no está en desarrollo rural, no está en infraestructura, sino que simple y sencillamente se perdió. Pero lo tenemos que pagar. Guatemala necesita cambios. El Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, el cual ustedes pueden encontrar en la página www.vamosguatemala.com, lo pueden descargar ahí. Contempla esas acciones que tenemos que hacer priorizando y ejecutándola en cinco grandes pilares que son hacia donde nos tenemos que principiar, enfocar. Primero, de ellos, tenemos que entender que el gran problema hoy en día de Guatemala tiene que ver con que la mayoría de la gente no tiene acceso al trabajo. La mayoría de la gente está desempleada o subempleada. De cada cinco guatemaltecos que están en la vía productiva del país y que trabajan, cuatro están en el sector informal. O sea, a duras penas, uno de cada cinco está en el sector formal. Los otros cuatro de cada cinco no llenan con sus ingresos lo mínimo. Eso hace que el 62% de los guatemaltecos estén el día de hoy bajo la pobreza y la pobreza extrema. Significa entonces que si no hacemos nada en los próximos ocho años, esas cifras podrían superar el 70 al 75% de los habitantes de este país, lo cual haría prácticamente inviable la situación de este país en donde tres de cada cuatro guatemaltecos no tendrían acceso a lo mínimo para vivir en condiciones dignas. Si nos vamos a ver los grandes retos que tiene el país, es convertir a Guatemala en un lugar en donde podamos tener empleo. Y el primer problema a resolver, por eso es el primer eje, es el eje de la competitividad y la productividad, en donde definimos todas las acciones que hay que hacer en Guatemala para que podamos contar con inversión nacional y extranjera que permita que podamos tener buenos trabajos en Guatemala. El segundo eje tiene que ver con el desarrollo social, ese desarrollo social tan importante que es para el país, que es la educación, que es la salud, que es todo el tema de lo que tiene que ver con la nutrición y con todas aquellas acciones que le dan esa responsabilidad al Estado de mejorar los índices de desarrollo humano en el país, de manera que podamos tener y dejar de ser un país con índices de desarrollo humano sumamente vergonzosos. Yo cuando miro cada año los reportes de Naciones Unidas en cuanto al tema del desarrollo humano en el país, no puedo sentir otra cosa que sentir vergüenza. Hace 10 años estábamos como en el puesto número 102, hoy estamos en el puesto 127 de 189 naciones. Tenemos una desnutrición comparable con Somalía, en Somalía hay unas cuantas vacas, no dan leche, dan pena, es un desierto. Nosotros aquí en Guatemala tenemos un país bendito, muy productivo todavía, en donde nos podemos en muchos lugares arrancar un botón, tirarlo y sale una botonera, aquí se da de todo, pero no hemos sido capaces de ser productivos. Un país de paradojas con el que no puedo estar de acuerdo, en el que hay gente que, produciendo alimentos en el país hay gente que se muere de hambre. Un país con grandes recursos, que lo aprovechan otros, mas no nosotros. Un país con una variedad de cultura impresionante, pero la gente no quiere venir a este país porque nos tiene señalados como un país extremadamente violento. El tercero de los ejes tiene que ver con el tema de la gobernabilidad en el país y la seguridad. Es importantísimo el tema de la gobernabilidad. Y ya vamos a tocar, cuando les responda a estas preguntas, el tema. El cuarto eje tiene que ver con el tema de la infraestructura del país, en todos los ámbitos. Y el quinto tema tiene que ver con las relaciones de Guatemala con el mundo, que tenemos que cambiar. Eso salió como producto de un análisis que hicimos, de decir, ok, agarremos un modelo económico, ya que nunca hemos tenido ni un modelo económico. Y dijimos, ¿qué modelo económico es el que le conviene al país? Definimos que por el tamaño del país que tenemos, por la ubicación geoestratégica con acceso al Caribe, al Atlántico, al Pacífico, por ser la segunda frontera, por ser la frontera sur del segundo bloque económico más importante del mundo, compuesto por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El modelo económico a adoptar de Guatemala es el modelo exportador. Y entonces, principiamos a trabajar en que tenemos que alinear las políticas monetarias, cambiarias y crediticias acorde a ese modelo exportador. Un modelo exportador que nos permita ser un centro de inversiones a donde pueda venir la gente y nos traiga la materia prima, nosotros pongamos la mano de obra, procesemos y aquí se queda la riqueza. Porque el país que exporta, el país que produce un artículo, ahí se queda la riqueza. El país que lo compra, le da su riqueza al país que lo produjo. Y nuestra balanza comercial es totalmente deficitaria en donde importamos muchísimo más de lo que exportamos. Y una es una de las condiciones por las cuales nuestro crecimiento en el Producto Interno Bruto es sumamente bajo. La fórmula la tenemos que ir modificando. Y eso implica hacer grandes cambios en el tema económico en el país. Por ejemplo, declarar los 40 municipios más pobres del país como zonas de libre comercio y la industria nueva que se instale ahí, dependiendo del monto de inversión, sea la cantidad de años que no pague impuestos. ¿Pero qué vamos a ganar? Se preguntará alguno. Pues que la gente va a tener empleo. Porque 7 de cada 10 empleados tienen que ser de lugar. Y esa gente tiene que invertir en la capacitación de esa mano de obra para que podamos llevar al interior del país la posibilidad del desarrollo. Esa gente va a tener Ix, vamos a tener menos chance en los hospitales nacionales. Y vamos a tener que entrar al Ix, que no vamos a hacer de buena manera desde el primer día de gobierno. No les quepa la menor duda. Por algo soy médico y conozco. Pero aquí nosotros lo que vemos es que, como no hemos tenido un modelo económico al país, no podemos generar condiciones y estabilidad. Van a encontrarse en ese plan de innovación y desarrollo que esos 5 pilares adoptamos 14 ejes que son los que vamos a producir, que vamos a vender al mundo para que Guatemala sea un destino para la inversión. Y uno de ellos es el turismo. Guatemala tiene que ser un país de turistas. Los guatemaltecos somos gente que tratamos bien a los visitantes. Bueno, los marenos no tanto, pero nosotros sí, la mayoría sí. Tratamos bien a la gente. Solo en Petén tenemos más de 2 mil sitios arqueológicos. Tenemos la pirámide más grande del mundo, que no está en Egipto, no son las de Teotihuacán en México, es la gran danta de Guatemala y en la que muchísimos de los guatemaltecos ni la conocemos, porque habría que pagar 250 dólares en helicóptero para ir de Ciudad de Flores a ver el mirador y después regresar o echarse un viaje que no es muy recomendable en carro de doble tracción a caballo y a pie para poder llegar a donde esté el mirador. No hemos sido capaces de explotar lo que tenemos en el país, ni la cultura nuestra, ni las bondades de este país en donde somos un país que recibe un millón de turistas al año, de los cuales como 700 mil son salvadoreños, que vienen para las fiestas de agosto, para la Semana Santa. Y si dejemos de contar, Guatemala debería ser un país de 4 o 5 millones de turistas al año. No hemos tenido una política de desarrollo del turismo, no ha habido una ley de fomento al turismo, una auténtica ley de fomento al turismo, no la que tenemos. La ley de fomento al turismo actual dice que si un feriado cae en sábado se pasa para el viernes y si uno cae el domingo se pasa para el lunes. Ese no es el fomento al turismo. ¿Y el inversor dónde está? No hay fomento. No hemos sido capaces de generar condiciones para que haya fomento. Y les pongo el ejemplo del turismo, porque es uno de los ejes principales en donde una industria sin chimeneas, le dicen algunas, gana todo el mundo. Miren la señora que hace las tortillas y vende los desayunos y los almuerzos y las cenas. El del tuk-tuk. La señora que hace la pulsera. El que imprime las t-shirts. El del hotel. El guía de turistas. O sea, todo el mundo podemos ganar de la industria turística, pero no hemos tenido. Es más, cada día tenemos menos vuelos a Guatemala, cuando Guatemala deberíamos de tener una política de cielos abiertos y que venga la línea aérea que sea. Nosotros, nuestro aeropuerto debería ser un hub de alguna línea aérea internacional que venga aquí a Guatemala, si nosotros tenemos capacidad. Pero hay algo que nos ha hecho que no podamos tener esa Guatemala y se llama una maldita y asquerosa corrupción. Y esa es la que tenemos que combatir. Y para combatir esa lacra de la corrupción en el país, necesitamos un gobierno que genere confianza y credibilidad en la población, porque es una lucha de no solo el gobierno, es una lucha de todos nosotros los guatemaltecos. Dice mi abuela que tantas, decía mi abuela que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Mire, cuando alguien mató la vaca, aquí en Guatemala que la han matado varias veces por la corrupción, todos en esta habitación, sin excepción, hemos sido copartícipes de la corrupción, todos, todos. No probamos la vaca, seguro, pero ni una gota de sangre. No probamos ni la carne asada, ni guisada, ni como se la, en caldo de pata, como si le quisieran hartar, no la probamos. Pero saben que sí hicimos nosotros, con nuestro silencio, amarrarle la pata a la vaca. Y permitimos que otros nos tengan desneudados como estamos y nos hayan robado la esperanza y la fe de vivir en una Guatemala distinta. Mientras nosotros no entendamos que hay que atender urgentemente cinco cosas en el país, no vamos a detener la inmigración. No la vamos a poder detener. Todos los días bajan dos aviones, dos aviones que vienen de los Estados Unidos, cada uno con 130 personas, de lunes a sábado, diez aviones, mil trescientos guatemaltecos que nos mandan de regreso, migrantes por avión. Y todos los días salen del país entre seiscientos y setecientos guatemaltecos a buscar un sueño que debería ser aquí. O sea que en una semana, en a duras penas, en dos días de una semana, nosotros ya les devolvimos los diez aviones que nos mandaron aquí. Un funcionario de la Embajada Americana un día me decía, mire doctor, ¿y usted qué piensa la inmigración? Y le decía, mire, su presidente quiere hacer un muro de mil doscientos sesenta y cinco kilómetros de largo y veintidós metros de ancho, de alto, perdón. Miren, yo no sé si usted vio la Guerra Mundial Z, le dije. Él me dice la película de Brad Pitt, cine, ¿cómo se pasaban los zombies? Pues, pero unos sobre otros, ¿eh? Miren, le dije, si no se lo pasan por arriba, contratan al Chapo Guzmán y se pasan por abajo. Pero que la gente se pasa, se pasa. Los muros no detienen a la gente. ¿Saben qué detiene a la gente? Los muros económicos, los muros de la prosperidad. Si hay trabajo, si hay educación, si hay salud, si hay seguridad y hay vivienda, la gente no se va. O no, lo primero que hace un migrante cuando se va es principiar a juntar un dinerito para comprar los blocs para la casa del papá, para la casa de la familia y todo. Lo primero que hace. Nosotros aquí no los atendemos, no hay posibilidades. Viven en condiciones infrahumanas. Yo he estado con migrantes en los Estados Unidos, donde hay catorce, quince gentes viviendo en un cuarto, con un baño, en una sala, un dormitorio, sala, comedor, cocina, todas juntas, un dormitorio, un baño y se turnan para dormir, se turnan para entrar al baño, se turnan para entre todos pagar la renta y les quede bastantito para que mandara a su país. Gracias a esas personas el año pasado entraron más de ocho mil millones de quetzales a Guatemala. Nos han mantenido. Un candidato a la presidencia decía el otro día que declaraba héroes a los migrantes. Yo creo que eso es un insulto a los migrantes. No son héroes, son una vergüenza para nosotros, porque no tenían por qué haberse ido. Y los que se mueren en el camino, o los que se mueren baleados, los que se mueren en condiciones infrahumanas, o los que terminan siendo presas de trata de personas, de abusos, de carteles de la droga, etcétera, etcétera, son producto de lo que nosotros hemos dejado de hacer por el país. En esa cuenta los invito a que lean el plan en su totalidad. Me van a encontrar muy interesante. Y voy a pasar a responder algunas preguntas que me hicieron. Dice, ¿cómo logrará que el presupuesto asignado a educación vaya acorde a sus necesidades? Bueno, dentro de… nosotros planificamos el país y hemos estimado que el crecimiento del presupuesto de educación tiene que ser por más… lo mejor que podemos hacer en cuatro años de gobierno, y para no hablar cuentos chinos, es el equivalente al 0.5% del PIB anual. Si el PIB anual de este país es 500 mil millones de quetzales, saquémosle el 0.5%, y eso es lo que podríamos ir incrementando gradualmente para pasar de un 2.9, que en la actualidad tiene el presupuesto en relación al PIB, el presupuesto del Ministerio de Educación, que lo subamos por lo menos dos puntos más para acercarnos al 5%, cuando lo ideal debería ser el 7% y eso deberá ser responsabilidad del siguiente gobierno. Que tenemos que llegar a la meta de por lo menos el 7%, sí, pero no podemos llegar con las cifras actuales de la recaudación tributaria y las cifras actuales de lo que nos va a tocar enfrentar durante los dos primeros años es recuperar los pedazos de país que nos van a quedar. ¿Cómo ejecutaremos el plan para la implementación de la tecnología en el Ministerio de Educación? Lo hablábamos en la mesa de educación. Guatemala no ha sacado a licitación la banda 4G. Vamos a sacar la licitación la banda 4G y en lugar de que el Estado reciba millones de quetzales o dólares por el pago del uso de la banda 4G, vamos a poner como condición que todas, absolutamente todas, las escuelas y las plazas públicas de todos los municipios del país tengan que tener acceso a Internet, que es el primer gran paso. ¿De qué me sirve a mí que me den 100 millones de dólares por la banda 4G? Si al final se va a perder en una burocracia que no tiene sentido, principiemos a apostarle a la educación y vamos a mejorar la tecnología. Dentro de la gestión educativa, ¿cómo harán para llegar el programa de implementación de la tecnología en el área rural? Es condiciones del contrato. El que quiera la banda 4G va a tener que apostar a poner las torres que sean necesarias para que todo el mundo tenga. El día de hoy, al día de hoy, perdón, el 2% de las escuelas públicas tienen algún nivel tecnológico, 2% de las escuelas públicas, y muchas veces ese nivel tecnológico, ese nivel tecnológico es una computadora en la dirección de la escuela, y ya se acabó. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo piensa resolver el problema de la infraestructura, construcción y mantenimiento de escuelas y mobiliario escolar? Le vamos a entrar muy fuertemente a través de lo que vamos a hacer. Primero, una ley de leasing del sector privado, con el sector público, perdón, donde vamos a principiar arrendamiento con opción a compra, donde vamos a hacer las escuelas nuevas. Tenemos ya el modelo de escuela rural, el modelo de escuela urbana que queremos implementar, una escuela modular que crezca con el tiempo, para que no nos pase lo que es ahorita. El instituto, no sé qué tantos de tal lugar, tiene jornada matutina, tiene jornada vespertina, tiene jornada nocturna, tiene jornada mañanera, y todo porque en el mismo lugar, porque no creció. ¿Qué pasó? Como las estructuras fueron rígidas y fueron hechas con la mentalidad de, con saludos, va a tener 500, va a 500, y dentro de 20 años, ah, pues hacerlo de 500, y ahí se quedó de 500. Pero ahora resulta que son 2 mil, 2 mil, 3 mil alumnos. Entonces, cada vez la jornada se volvió más pequeña para poder tener más jornadas. Entonces, hemos hecho los diseños de escuelas modulares que permitan ir creciendo conforme a la necesidad a través del tiempo, para que no estemos amarrados a estructuras rígidas que no permitan el crecimiento. Solo va a haber una institución que va a construir las escuelas, una sola, que va a velar por la construcción de las escuelas, y va a estar a cargo del viceministerio de edificios del Estado, actualmente la UCE, Unidad de Construcción de Edificios Escolares, que pasa a ser un viceministro, un viceministerio que va a tener a la UCE como una unidad ejecutora que se va a dedicar exclusivamente a los edificios del Estado. Muchos de ellos van a ser construidos en alianzas con la municipalidad para que el trabajo de tener un empleo lo puedan tener haciendo la escuela de su localidad. En lugar de estar contratando empresas, vamos a contratar a las municipalidades para hacerlo por administración, para que no salga más barato, pero que sea con mano de obra local, para que podamos generar empleo en el interior del país. Y vamos a ir resolviendo y matando dos pájaros de un tiro. ¿Qué opina del PADEP? Yo creo que hay necesidad de revisar el currículum del PADEP. ¿Y cómo cambiaría o modificaría en algo para beneficio de los docentes? Yo creo que lo tenemos que hablar con los docentes. Es un trabajo que va a tener que hacer el Ministerio de Educación porque tenemos que el programa de formación profesional tiene que ser permanente y de nuevo tenemos que tener los suficientes recursos para poder profesionalizar a la gente porque dentro de la reforma educativa que estamos planteando, que fue explicada la semana pasada, uno de los temas importantísimos es el cambio en la forma y en la metodología de dar las clases. Y necesitamos que los maestros estén acordes a esa nueva metodología. Si en lugar de aumentar el escalafón y incrementamos el techo a la jubilación del Magisterio Nacional, el cual tiene muchísimos años y se ha tocado, sí, tiene toda la razón el que hizo la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Tiene toda la razón. Pero usted sabe que está a punto de colapsar el sistema de clases pasivas del Estado que tiene un déficit de casi cuatro mil millones de quetzales porque lejos de ir poniéndole dinero año con año, le han ido quitando y hay riesgo de que no se pueda aumentar. No, que se acabe el sistema de clases pasivas del Estado. Le vamos a entrar primero. No puedo prometer decirle sí. Yo quisiera que subiera a ocho mil la base para el Magisterio. Ese es mi sueño. Pero no le puedo prometer, porque miren, es un tema que he estudiado. No es un tema, cuando le dije ocho mil es porque es un tema que he estudiado. Y es una petición que ha hecho el Magisterio y la hemos estudiado. Pero no la puedo decir, miren, con tal de que ustedes voten por mí, decirle sí y después caer de mentiroso. No puedo. Yo no soy así. Lo vamos a hacer después de haber logrado que las clases pasivas del Estado las estabilicemos y nos aseguremos que el del Magisterio, el de Salud, el policía, todo el mundo, tenga el chance de tener su… El problema es que cualquier cantidad de colegios, porque la de estar en el que todos los gobiernos son iguales, es una cosa, es una cantidad de colegios. Y cuando él instala la justicia, dice que el gobierno debe y los recuertos millones, pero aquí no le ha costado, pero no le ha costado. Yo le voy a decir que de 1956 a la fecha, ni un gobierno, ni uno solo, le ha pagado la cuota patronal al Ix. De 1956 a la fecha, ni uno solo. El Estado le debe al Ix, si sumamos todas las aportaciones que le ha dejado, 41 mil millones de quetzales. Tenemos muchos problemas en el país. Vamos a ir resolviendo uno a uno. Pero decir que vamos a pagar los 41 mil millones en un año. ¿Qué incentivos a los profesionales, a los docentes? Ya hablamos. El año pasado, con diferentes mesas técnicas, con el apoyo de la OEA, se presentó al presidente una estrategia de ciberseguridad, la cual está estancada. Sí, no hay ciberseguridad en Guatemala, en ninguna parte. Y es una de las cosas que tenemos que hacer. De hecho, estuve en contacto con el funcionario del gobierno mexicano que acaba de tomar posesión. México es un país que tiene un altísimo riesgo en el tema de ciberseguridad. Y están trabajando en un programa muy, muy eficiente. Y creemos que se puede reproducir ese programa en Guatemala. No es un programa exageradamente costoso, porque tenemos que dar la certeza de la seguridad en el ciberespacio. ¿Apoyará la CICIG en Guatemala? Miren, fíjense que me la han hecho mil veces. Entonces, el 3 de septiembre se acaba la CICIG. Y alguien me dice, pero anoche todavía en un programa me decían, ¿y usted va a renovar el mandato de CICIG? Y le decía, miren, yo no puedo renovar algo que se caducó. Yo no puedo renovar algo que ya no existe. Por ley no existe. Si este presidente no renova el mandato de la CICIG, el 3 de septiembre se acaba. A mí me tocará entonces ver qué vamos a hacer para lograr mejorar las condiciones de la justicia en Guatemala. Y dentro de ellos está el hacer, después de 10 años de experiencia, el análisis de lo bueno, lo malo y lo feo de la CICIG. Porque nadie, ni el más acérrimo de los enemigos de la CICIG puede dejar de reconocer que hizo cosas buenas. Ni el más absoluto de los fans de la CICIG puede dejar de reconocer que hizo cosas malas. Entonces, busquemos qué fue lo que hizo bueno. Pongámoslo bien. Qué fue lo que hizo malo, corrijámoslo. Y planteemos a las Naciones Unidas un nuevo convenio. Que si a las Naciones Unidas le quedan ganas de regresar a Guatemala, que yo en lo personal creo que no. Nosotros no nos vamos a detener en buscar el apoyo internacional para fortalecer el sector justicia en Guatemala. Porque si alguien sabe que el pilar de la democracia es el sistema de justicia en Guatemala, soy yo. Y lo voy a reforzar como nunca ha habido un presidente que le apueste a la justicia en Guatemala. Otra de las CICIG, ya está. ¿Cómo ayudará a mejorar los programas que están a cargo de la Unidad de Prevención contra la Violencia del Ministerio de Gobernación? Apostando a la prevención de la violencia. ¿A quién nos apostamos a la prevención de la violencia? No. De hecho, la política penitenciaria aquí es el embodegaje. A la prevención no apostamos a la prevención del delito. De todo el presupuesto que tiene la Policía Nacional Civil, la unidad que menos dinero tiene es la de prevención del delito. Cuando uno suma el dinero que tiene, son sólo los aleros que trabajan ahí y dejen de contar. ¿Saben cuál es el mejor programa de prevención del delito? Valores en las escuelas. Un trabajo. Este año 200, un poco más de 250 mil guatemaltecos se van a incorporar a la población económicamente activa del país. Y de esos van a tener un empleo formal. Con todas las de ley, menos de 20 mil el año entrante. O sea, que van a haber 230 mil y fracción que se van a ir a la ilegalidad. La ilegalidad del mercado informal, que es ilegal. O a la ilegalidad en la migración. O a la ilegalidad en la delincuencia, las drogas, etcétera, etcétera. El problema es un problema económico. No lo hemos querido entender. Y tenemos que apostar a la prevención. Eso es capacitación. Eso es tecnificación. Eso es lograr que nuestros jóvenes tengan las manos más tecnificadas para que puedan ser. Es apostar al emprendedurismo. Y no a que todo el mundo esté esperando que tenga un pariente diputado que le haga el favor de conseguirle un chance en el Estado. Tenemos que apostar al emprendedurismo. Y nuestros jóvenes tenemos que apostar. Tenemos una fortaleza muy grande en Guatemala que se llama juventud. Y aquí hicieron los países europeos tener la fortaleza de nosotros. La base, la pirámide poblacional de nosotros es así, de base muy ancha. La de los países europeos es así. La mayoría son viejos, así como algunos de ustedes, porque yo todavía soy joven. Y muy poco jóvenes. No puede ser. Nosotros estamos aprovechando esto, esa base. El promedio de edad de los guatemaltecos hoy en día es menos de 17 años y medio. Y para lo único que servimos los guatemaltecos, si lo debo reconocer públicamente, es para ser hijos. Somos buenos. Para eso somos buenos. Si seguimos a este recrecimiento para el año entre el 2025 y el 2030, el promedio de edad de los guatemaltecos va a ser de 12 años. Y no hemos resuelto los problemas de hoy, como no hay visión del futuro. La misma sobre prevención. A algunos trabajadores del Estado se les obliga a trabajar jornada ordinaria con salarios de 950 quetzales, menor al salario mínimo. Sí. Cierto. Cuando yo fui director del sistema penitenciario, encontré que los guardias ganaban 1.200 quetzales y el salario mínimo era de 1.400. No puede ser. Pero lo más preocupante de todo es que no hay una ley de servicio civil. No hay. Y no hay un manual de puestos y funciones del Estado actualizado. Una secretaria de algún ministerio que hace exactamente lo mismo que en otro ministerio, tiene un sueldo totalmente distinto. Cuando todos deberíamos, igual, la Constitución le dice que igual trabajo, igual remuneración. Eso dice la Constitución, no lo digo yo. Y el primero que lo viola es el gobierno. Porque no miran a los trabajadores como un activo. Lo miran como un pasivo. Y el trabajador del Estado es un activo. Es un activo importante que hay que cuidar, que hay que cultivar, que hay que recrear. Ya ni siquiera casa contenta, es hasta casi infeliz esa hora, porque se clavaron hasta los muebles. No es cierto, no me lo crean a mí, vayan a ver. En este gobierno, hubo Mano y Mico. Todos los muebles chileros de la época de antaño fueron sustituidos por muebles modernos. ¿Qué hicieron los viejos? A Corecha no llegaron. Se los clavaron. Y eso es casi infeliz. ¿Está cerrado? ¿El cácero heleno? ¿Está cerrado? Esa es recreación para los trabajadores del Estado. No hay. ¿Cuál es su propuesta en ideología de género y el matrimonio igualitario? No. ¿No? ¿La ley no lo permite? ¿La Constitución no lo permite? ¿El Código Civil no lo permite? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aborto? Tampoco. No puedo estar a favor del aborto. Soy médico. No puedo estar a favor del aborto. Para mí, hay casos en los que la ley establece perfectamente cuándo se puede. Si una mujer es violada y resulta embarazada, tiene el derecho de decidir si quiere el hijo de su violador o no. Es un derecho de la mujer ahí. Es un caso extremo. Si la mamá se va a morir, tiene riesgo de morirse a la hora de un parto y tiene cuatro o cinco hijos, ¿cómo le vamos a preguntar, mi señora quiere tener el hijo o no? Si va a dejar cuatro o cinco, si va a dejar cuatro o cinco en la orfandad. Esos casos están en la ley. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que hay que bajarle algo a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. No, de lo contrario, vamos a seguir enfrentados en cosas que no tienen sentido. El aborto va en contra de nuestra fe. Así de fácil. Y va en contra de la Constitución. El Estado es responsable de la preservación de la vida desde su concepción. Eso es. Si alguien quiere algo diferente, váyase a cambiar la Constitución. Y ese no es el chance del presidente. El presidente no cambia la Constitución. La cambia el Congreso por medio de una consulta popular. ¿Qué método fiscalizador vamos a utilizar? Ah, está buenísimo. Primer acuerdo gubernativo que vamos a emitir en la Constitución de la Auditoría Presidencial. Vamos a poner una auditoría presidencial, porque yo al bote no vuelvo. Ya estuve en el bote, ya no regreso. Sí. Cosa más horrible. Y menos porque alguien se haya clavado el piso y entonces uno resulta responsable. No, no, no. Vamos a poner una auditoría presidencial que va a estar instalada en donde está el acuerdo número dos, donde le solicitamos al Congreso de la República la derogatoria de la SAAS. Porque a mí, yo no necesito de la SAAS, gastarme más de 160 millones de quetzales al año de los guatemaltecos en la seguridad del presidente, vicepresidente, cuando dicen una cosa estúpida y rica. Vamos a acabar la SAAS. ¿Qué vamos a hacer? Ayer me preguntaban en el programa ese de televisión, me decían los patados, pero ¿entonces cómo se va a cuidar? Pues si a mí me cuida Dios. ¿Cómo creen que vine aquí? Yo vine en mi carro. Y vine sin guardaespaldas. Y no uso armas. El día que Dios me diga, venite, así sea de 80 balazos o de un moco atravesado. Va a ser porque Dios lo dijo. Pues si a mí me va a estar preocupando yo de eso. Y si yo hago bien mi papel de presidente, ¿quién me va a cuidar? La gente me va a cuidar. Yo le necesito a la SAAS. Ahí en el espacio de la SAAS vamos a instalar una auditoría presidencial. Y vamos a contarle y fiscalizar exactamente toda la ejecución del presupuesto. No vamos a permitir la ejecución. La tolerancia es totalmente cero al tema de la corrupción. Cuando tengan un tiempito les cuento mi historia de vida y van a entender por qué. Y yo creo que no la corrupción. Seguridad pública, no se quita que miren la mesa de seguridad. Para ver a entender. Pero una cosa sí les voy a decir. Muchísimos papás en esta ciudad. Misco, Villanueva. Santa Catarina, Pinula, San José, Pinula. A las 4, 4 y media de la mañana tienen que abrir los ojitos. Para principiar a preparar que la comí en los patojos. Que bañara los patojos. Que los pobres patojos como que son zombies meternos a los carros. Para que estén a las 8 de la mañana en el colegio. ¿Cierto? ¿No es cierto? Pero en las cárceles a las 10 de la mañana, los reclusos van abriendo sus lindos ojitos. Les tienen el desayuno. Agarran el celular y nos principian extorsionar. No, se acabó la fiesta. Vamos a hacer que las cárceles sean productivas. Si quieren su alimento, tienen que trabajar para ganar. No tienen que estudiar. No, de veras. Tienen que trabajar en cosas que nos sirvan a nosotros los guatemaltecos. ¿Por qué tenemos? Porque el Ministerio de Salud Pública tiene que ir a comprar las toallas de los hospitales. Los sobrecamas de los hospitales enlazadas, los hospitales en presas. Compremos las piezas de tela. Compremos el hilo. Y que la produzcan en las cárceles. ¿Les vamos a pagar? Sí. Vamos a pagar. Acorde a su trabajo. Una tercera parte les va a servir a ellos para quedarse para adentro. Para que puedan tener su fichita. Una tercera parte se tiene que ir para que mantengan a sus familias. Y una tercera parte se tiene que ir para el pago de sus responsabilidades civiles por el delito que cometieron. Porque es algo que nadie paga. Así que en principio vamos a hacer trabajar. Se nos damos como un anticipo el tema de seguridad que ya va a llegar. Estas últimas tres las voy a dejar para el final, por si hay tiempo. Porque ya me comí casi el tiempo de todo el mundo. Y todavía falta la presentación de la mesa de trabajo. Y del plan de Pedro Brollo, nuestro candidato alcalde. Pero primero Dios, me da tiempo de contestarles estas tres. Pero ya en aras del tiempo, te dejo en el uso de la palabra de una vez, Oscar, para que entres al tema de agricultura, alimentación y ganadería. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que ustedes están en la parte de las personas que no vayan a tener un sustento, quiero tratarles de lo que es la mesa agro. Solo quiero reforzar algo y es, todos ustedes comieron algo durante el día, me quiero imaginar. Todos ustedes han tenido alimentos. Eso es porque habemos algunos campesinos con título. Y a mí no me gusta decir que soy ingeniero, aunque tengo dos maestrías. Pero, al final de cuentas, lo importante es que nos puedan entender de hacia dónde vamos. Porque el problema del agro es que va totalmente a la deriva. Estamos sin rumbo. No sabemos a dónde va. Hace casi dos años, hemos estado trabajando con los grupos de las cadenas productivas. ¿Qué es una cadena productiva? Una cadena productiva es simplemente desde la semilla hasta la mesa. Todos los pasos que va llevando. Transporte, insumos, comercialización, industrialización. Todo eso es la cadena productiva. Cada cadena productiva que hay en el país, de las más importantes, hemos estado trabajando en esto para que podamos ofrecer alguna propuesta en la parte agro. Y queremos hacer que esto, digamos, haga resaltar el trabajo del campesino, pero el verdadero campesino, el que se levanta al alba y se acuesta en el ocaso, no el que tapa carreteras y hace que el que sí produjo pierda todo su esfuerzo de todo un año, en muchos casos, porque se pudrió, porque no pudo llegar a destino. Eso no puede ser. Les voy a contar otra cosa interesante. Yo el otro, hace algunos años estuve en el Congreso Nacional de Aguacate en Chile. Estaba en Viña del Mar cuando de repente le pregunto a la gente que estaba en el hotel, qué bonito vivir del turismo, ya que el doctor Yamategui habló del turismo, qué bonito hablar del turismo porque ustedes en Viña del Mar viven del turismo. Me dijo, no señor, está equivocado. Tres meses es la época de alta del turismo. Los otros nueve meses vivimos de la palta, es decir, el aguacate. Ese señor tiene un camión que se levanta para llevar cajas. Aquel tiene empaques, esa señora trabaja en el empaque, preparando lo que se va a exportar. Entonces dije yo, Viña del Mar, no estamos hablando de ojalá ni Antigua ni Chichicastenango, estamos hablando de Viña del Mar. Vive muy relacionado con la parte agrícola y a veces eso nos olvida. El otro día oí que los niños no saben qué tienen que ver con la agricultura. Todos comemos. Todos tenemos que ver con la agricultura. Y para no aburrirlos, voy a entrar directamente en lo que es el plan, rápidamente haciendo un resumen de lo que estamos presentando como plan. Vamos a ir directamente a lo que son los objetivos. El primero es que el desarrollo agropecuario como fuente de riqueza primaria. ¿A qué me refiero con eso? Que donde hay generación de riqueza van a haber barberías, van a haber restaurantes, van a haber lo demás, porque ahí se genera y va a haber una generación de riqueza que da vueltas después en el comercio y la industria. Una visión compartida entre todos los sectores, es decir, el público, el privado, la cooperación externa, viendo lo mismo y creando sinergia, no poniéndonos trabas unos a los otros. La otra es lo que hablaba el doctor hace un momento. Nosotros ya debemos dejar de producir materia prima. Tenemos que empezar a hacer agroindustria. Empezar a exportar producto ya empacado, enlatado, con un valor agregado, jaleas, jugo, lo que sea. Porque el valor agregado tiene que quedarse aquí. Tiene que generar empleos aquí. No que lo haga otro y no lo regresa, como es el caso del café. ¿Ustedes saben cuánto es lo que le queda al productor de café de una taza de Starbucks que se vende en Estados Unidos? El 3%. ¿Y quién es el que corre los riesgos de clima y se levanta todos los días? Y si tiene suerte, llega al 3%. Hoy estamos produciendo café con déficit. El quintal que se exporta cuesta alrededor de 140. Y lo estamos vendiendo en el año pasado a 99.75. Mi abuelita tiene una frase que con el perdón de todos se lo voy a decir. Decía, para ser mujer de mala vida y no ganar nada, es mejor ser mujer honrada. Y eso es lo que pasa. No podemos seguir produciendo con pérdida. El incentivo a las áreas con alto potencial. ¿A qué se refiere eso? El país está mapeado. Sabemos para qué sirve cada área y cuál es la que tiene mayor potencial para poder sembrar ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir hacia afuera y ver qué oportunidades de mercado hay donde tenemos ventajas competitivas y comparativas. ¿A qué me refiero con eso? Se produce en una época en Guatemala que no se produce en ningún lado. Nosotros tenemos que exportar en esa época. Ahí tenemos ventajas. Ese es el tipo de cosa. Entonces, tenemos que juntar eso con las áreas de potencial y trabajar con incentivos fiscales para gente que quiera empezar, no a producir. Y yo hablo mucho de aguacate porque decimos aguacate, perdón. En lugar de producir solo aguacate en fresco, podemos producir helados, podemos producir mitades congeladas, podemos usar harinas que solo se le echa agua, ya tienen un aguacate con cebolla y tomate. O sea, ese tipo de cosas. Siguiente. Fortalecimiento de las cadenas productivas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a fortalecer la interrelación entre el que produce, el que comercia, el que hace la industria, los que venden los productos y la academia. Tenemos que tener investigación para tener una posición fuerte en el sentido de tener competencias y capacidades en lo que estamos produciendo mejor que los otros que están compitiendo con nosotros. Competitividad, está claro, y formalización. Sucede que el 70 al 80% de la gente del agro no está formalizada y no es porque no quiera. Si ellos pagan IVA, pagan ISR y pagan el impuesto de solidaridad, tienen un 20% de costo adicional. Ustedes pongan una caja de tomate en Honduras y la nuestra cuesta 120, la de ellos cuesta 100. ¿A quién le compran? A ellos. Tenemos que tener equidad fiscal con los vecinos. No estamos hablando de privilegios. Igualdad para competir. La otra es el ataque al contrabando. Resulta que con México, México tiene 50, 70% de subsidio. Tienen salarios más bajos que nosotros. Tienen a todas las MIPIMES con cero en pago de impuesto de IVA y ISR. Tienen un salario mínimo más bajo que nosotros. ¿Cómo podemos competir así? Ustedes que son gente educada, esto es una membrana de diálisis. Hay paso solo para un lado. Para acá. Eso no puede ser. Tenemos que atacar las causas de por qué hay contrabando. Bueno, rápido, aquí me intertube un poquito. Esto voy a ir muy rápido porque, digamos, esos ya son detalles del plan. Hay un Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario dentro del Ministerio. Nadie le hace caso, nadie sabe quién es, nadie habla con nadie. Estamos trabajando en silos, eso no puede ser. Tenemos que empoderarlo para que ahí donde están todos se discuta la política agropecuaria del país y vayamos todos en el mismo sentido. Otra cosa es la asociatividad. Personas que puedan tener un área pequeñita de cualquier cultivo, tenemos que asociarla porque si están solitos no pueden competir. Economías de escala, transporte, empaque, lo que sea. Tenemos que asociarlos para que sean competitivos. La institucionalización, hay una ley que está en el Congreso, que ya está dictada en favorable, que va a reforzarse en tres ejes. Es uno, una cadena a nivel nacional con asociaciones regionales, para que todos estemos hablando de lo mismo y todos estemos trabajando en lo mismo en el sector privado, sector público y la cooperación externa. No regalar para cualquier lado y por todos lados que no llegamos a ningún lado. Tenemos que tener un orden y prioridades en lo que estamos haciendo. La otra es un aval y compromiso a los planes estratégicos de las cadenas que ya existen. Rambotán, ya sabe qué hacer. Ejote, ya sabe qué hacer. Ganadería, ya saben qué hacer, pero nunca los oímos. Montémonos en lo que ya está y vamos para adelante. A quien le aprieta el zapato sabe para dónde va. Vamos para allá. ¿Es perfectible? Sí, pero ya tenemos una base. Siguiente. Rápidamente lo que les decía. Una cadena es desde la semilla hasta que se lo comen en la mesa. Hay productores involucrados, hay comercializadores, hay industrializadores. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que haya una sinergia y que haya ventajas competitivas para poder competir. Siguiente. Fondo de garantía. No puede ser, señores, que Colombia esté dando créditos de 4.5 más 1, más 2, más 3, o sea, un 8 a 10% de tasas de crédito con 48 meses de gracia más 8 años para pagar y nosotros estemos pagando 30, 45% y pagado mañana, cuando el cultivo va a tardar 5, 10 años en ser productivo. Eso no puede ser. Tenemos que ser competitivos en esa parte. Siguiente. La inversión local y extranjera. Eso es una consecuencia de lo que le ofrezcamos al inversor, tanto el que está aquí. Y se los digo por algo. En algún momento estaba con alguien que tenía, que era socio de uno de los ingenieros más grandes y le pregunta, mira, si pasa algo, que te vas del país, que vas a… No, yo el 70% lo tengo invertido en Francia, siendo guatemalteca. ¿Por qué? Porque aquí no tengo las condiciones, porque aquí no me ofrecen lo que me ofrecen allá. Es una cuestión de quién da más. Tenemos que ofrecer más para captar la inversión de afuera y la inversión interna. Si no, no vamos a poderlo, lograrlo. Otra cosa es la parte de los agregados comerciales. Están tomando cafecito en Japón o en China. ¿Y dónde están dándonos la información de dónde están las oportunidades de mercado para nuestros productos agropecuarios o agroindustriales? Ellos tienen que ser nuestros oídos y nuestras orejas. Y tienen que decirnos, son estas certificaciones, estos requisitos para poder exportar. Ayer estaba con alguien del USDA. Le decía yo, ya el aguacate no hay mucho problema para exportarlo, porque como tiene cáscara gruesa, no le van a poner muchos peros. No me dijo, porque le metes el cuchillo y ahí no se lavaron las manos y ahí va el E. coli para adentro y se muere la gente. Cada día los compradores nos están poniendo mucho más requisitos para poder exportar. Tenemos que ser los mejores, tenemos que tener más ventajas que los que están ofreciendo otras cosas. Formalizar la agroindustria y simplificar los trámites. Hoy día para exportar tenemos 80 ventanitas, una en la zona 1, otra en la zona 13, otra en la mariscal. Y es un trámite terriblemente burocrático. Tienen que hacer cosas sencillas, cumplir con los requisitos rápido y poder hacer las cosas como Dios manda. Equidad fiscal, lo que hablaba. Resulta que hicimos una investigación y el único país que paga IVA, el sector agropecuario, es Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, no paga el sector agropecuario IVA. Pero obligan a la agricultora que se registre en el sistema tributario y tiene que pagar ISR. Formalizamos a la gente. Lo que no se vale es que unos paguen y otros no paguen, pero que seamos competitivos. Y eso no es un privilegio, porque estamos creando la riqueza que después va a dar vuelta en la parte de comercio industrial. Siguiente. Ya les hablaba de lo del contrabando, tenemos que quitar las causas que generan ese contrabando. Poniendo más policía no lo vamos a hacer. Ya una vez que eliminemos causas, ahí sí, hay metodología hoy día para detectar un alfiler que va en un contenedor. Y la otra cosa, penas fuertes para los que estén en las aduanas para que no estén cometiendo ilícitos. Y finalmente, una alianza estratégica con la cadena, porque el que manda, el que siembra frijol o el que siembra maíz, sabe cuáles son los pasos y qué es lo que están pasando. Esa información tiene que llegar al gobierno integrado para que esto funcione. Siguiente. Los pequeños. Hay una situación que da vergüenza. ¿Cómo es posible que en un país bendito como Guatemala haya hambruna, haya desnutrición? No puede ser. Tenemos que tener un plan de ataque a la emergencia. Y en eso tenemos un programa que es Pronader, que lo que está haciendo es sacar a esa gente para integrarla a las cadenas y al sistema productivo. Yo quisiera, ojalá que al salir este gobierno dijera, ¿cuál hambruna? Aquí ya no hay. Aquí todo el mundo está trabajando. Lo tenemos que crear. Pero no es fácil, ni es mágico. Va a tomar tiempo y esfuerzo de todos. La asociación nos da economía de escala y capacidad tecnológica. Y integrar a estos pequeños después de que ya los hayamos sacado de la parte de emergencia para que se integren a lo que ya está funcionando. Siguiente. Resumen. Un gobierno facilitador. Hoy día, el otro día le preguntaba yo a un viceministro, mira qué pasa si no hay maga. Y me dijo, nada. No le dije, estás perfectamente equivocado. Dejarían de estorbar. Porque no ayudan, estorban. Sector público aliado del sector privado. Tenemos que trabajar juntos. No podemos ir uno por un lado y otro por otro. Las prácticas exitosas de otros países debemos copiarlas. Debemos analizarlas y ver qué nos sirve y aplicarlo rápido. No podemos inventar el agua azucarada. Y finalmente, la formalización del sector agro que ya está. Así es que al final. Siguiente. En la parte de desarrollo, básicamente está fundamentada en dos pilares. Rápido. Que es uno, proveer a la gente que está en condiciones infrahumanas de que puedan salir adelante. Pero la otra es generar capacitación. Porque no todos podemos ser empresarios. Lo que necesitamos son trabajos dignos para poder trabajar y llevar el pan a la mesa. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Siguiente. Ahí voy a ir un poco rápido porque creo que ya están cansados. Siguiente. Ahí estamos. Solo la otra más, por favor. Otra. Este es el mensaje que yo quiero dejarles. La pobreza se combate con la generación de empleos. Eso es lo que tenemos que buscar entre todos. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes y presentarme como candidato a la alcaldía del Partido Vamos, con quien aspiramos con el doctor Alejandro Guiamatey poder llegar a cambiar las cosas juntos con un plan de innovación y desarrollo, tanto del Ejecutivo como del sector municipal. Tengo aquí varias preguntas que nos están haciendo para que podamos ir tomando un formato más directo. Y a partir de ahí me voy a ir ampliando un poco más con los planes de innovación y desarrollo municipal de cada tema. Dice, ¿qué proyecto tiene para resolver el transporte público y suministro de agua a mediano y largo plazo? Bueno, vamos con el transporte público. Realmente hay muchos problemas que tenemos en la ciudad actualmente, pero los que más vivimos día a día, uno de esos es el congestionamiento. Y realmente el congestionamiento lo estamos viviendo cada vez peor porque no tenemos alternativas para la movilidad. El transporte público es deficiente, no tenemos unidades totalmente modernas que nos permitan a nosotros garantizarnos la seguridad y tranquilidad de podernos subir al transporte público y dejar nuestro carro. Actualmente tenemos 1.700.000 personas que vivimos en la ciudad, pero recibimos 1.800.000 personas diariamente. Entonces nos convertimos prácticamente en 3.5 millones de personas en la ciudad. Eso quiere decir que somos casi como Panamá totalmente. Panamá tiene aproximadamente 3 millones de habitantes y nosotros solo en la ciudad superamos lo que Panamá es como país. Y no hemos entendido que el problema, la problemática del transporte y la movilidad debe ser un proceso que debe ser visto de manera integral y sistémica. ¿Por qué digo integral y sistémica? Porque cuando se construyó el transmetro creímos que eso nos iba a dar una solución al congestionamiento. Y nos damos cuenta que el problema del tráfico sigue siendo cada vez peor. Y que construimos pasos a desnivel y seguimos obviamente ahora teniendo más tráfico. Actualmente nosotros tenemos en la ciudad de Guatemala como 800.000 vehículos. Entre motos, buses, carros, bicis y todo lo que quieran, somos 800.000 vehículos. Pero recibimos otros 900.000 vehículos. ¿Y por qué recibimos 900.000 vehículos? Porque la gente que vive en los municipios dormitorios entra a trabajar aquí a Guatemala y el 60% del comercio se da en zona 9 y zona 10. Entonces se genera una congestión de toda la gente que llega a trabajar ahí y no hemos podido lograr llevar el transmetro y las opciones de movilidad y de transporte hacia las municipalidades dormitorio. Que podría ser una de las opciones que nosotros estamos proponiendo. Eso quiere decir que el transmetro no debería de llegar a los límites de Misco, sino que debería de seguir más allá y debería de llegar a Vía Nueva. Para que la persona que está en Vía Nueva se incentive y se motive en dejar su vehículo y venirse en un transmetro para acá. Porque se va a ahorrar mucho más tiempo. Solo pongámonos a pensar el costo que tenemos diariamente en gasolina. Tiempo, aproximadamente perdemos cuatro horas, dos de ida y dos de vuelta en parqueos y en otros costos asociados derivados de tener vehículo. ¿Por qué seguimos usando vehículo? Porque no tenemos transporte digno, porque no tenemos un transporte seguro. Nuestra propuesta para empezar tiene que ver con la infraestructura, porque la construcción de infraestructura nos va a generar un desarrollo económico muy alto y nos va a permitir reactivar la economía. Y nosotros queremos construir un metro masivo. Paramaya lo tiene. Nosotros no lo tenemos todavía. Vamos atrasados 20 a 30 años en tecnología que tenemos que ponernos al día. Y necesitamos movilidad masiva. Para que la gente pueda sentirse más cómoda de dejar su vehículo y empezar a utilizar el transporte público. Imagínense si nosotros en el plan de innovación y desarrollo queremos crecer al doble el turismo, porque actualmente no llegamos ni a dos millones de turistas al año. República Dominicana, que tenía aproximadamente hace 10 años 3 millones de turistas al año, llegó a tener 10 millones de turistas al año. Y en República Dominicana son 10 millones. Imagínense el crecimiento económico que tiene este país, solamente derivado del sector turístico. Pero ¿qué hicieron ellos? Le apostaron a la inversión. Y es que no hay que tenerle miedo a la inversión. La inversión es desarrollo. Y la inversión bien llevada nos genera un crecimiento de largo plazo como ciudad y como país. Así que tenemos que apostarle a nuevas opciones y alternativas que nos garanticen podernos facilitar las condiciones de vida de los ciudadanos actuales para que podamos llegar de nuestra casa a nuestro trabajo y a nuestro trabajo a nuestra casa más fácilmente y sin perder tanto tiempo diariamente. En ese sistema de transporte de metro que estamos proponiendo, tenemos también que integrar otras soluciones. Y es generar más centrales de transferencia. Ustedes actualmente toman un transmetro, se tienen que bajar el transmetro, caminar un montón para tomar otro. Porque no existen centrales de transferencia, en tronques donde podamos tener un lugar donde se pueda uno bajar del transmetro y subirse inmediatamente a otro para irse a otro destino. Por lo cual nosotros debemos pensar esto como el plan telaraña que nosotros tenemos. La telaraña, la araña construye en base a un punto base, dos puntos base y a partir de ahí empieza a construir toda la telaraña donde todos los puntos y esa red se encuentra, todo está interconectada. Y de esa forma podemos interconectar nosotros todo el servicio público y la movilidad para generar los mejores condiciones de transporte. Con respecto al suministro de agua a mediano y largo plazo. Primero, nosotros tenemos un problema de agua grandísimo y no lo vamos a poder solucionar si solamente tomamos decisiones cortoplacistas. El problema de agua es, tenemos unas fuentes hídricas enormes en la ciudad y en el país, pero casi todas las tenemos ya contaminadas. Y los mantos acuíferos, cada vez tenemos que construir pozos y perforarlos más para sacar más agua porque ya no tenemos, no hemos podido reabastecer los mantos acuíferos. Y tenemos que seguir buscando pozos y tenemos que seguir haciéndolos más profundos y tenemos que seguir diciendo y pensando que de dónde vamos a traer agua. Pero no podemos pensar o decir dentro de un plan que vamos a ir a traer agua de otro municipio porque el otro municipio va a decir, ¿y usted por qué se va a llevar mi agua? ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero tenemos que pensar regionalmente. Las soluciones tienen que venir pensando en la región metropolitana. No podemos solucionar los problemas de largo plazo si no integramos otras municipalidades y otros alcaldes al proceso. Uno. Dos. Tenemos que atender la red de distribución de agua que no se ha atendido desde tiempos de José Ángel Li, el chino Li. Y esto quiere decir que nosotros estamos perdiendo actualmente entre el 30 y el 40% de agua en nuestra red de distribución por falta de mantenimiento y porque además las tuberías ya son muy viejas. necesitamos recuperar, reconstruir y darle una reingeniería a la red de distribución. Imagínense, si estamos perdiendo el 30 o 40% de agua, eso quiere decir que de 10 vasos que deberíamos de estarnos tomando, estamos tirando a la basura 4. Y esas son el 30 o 40% de casas que deberían de estarle llegando la fuente de agua. Por otro lado, tenemos también que no tenemos ni una sola planta de tratamiento de aguas negras. Tenemos algunas plantas de tratamiento que realmente no son plantas de tratamiento, son plantas de clorificación y florificación de agua. Nosotros proponemos que se le va a dar un mantenimiento y reconstrucción de todos los colectores que pasan abajo de nuestras casas, que se llevan todo el agua negra. A esos hay que darles un mantenimiento, pero esos van a caer a todos los barrancos y todos los caudales, y esos se van a los ríos y a nuestros mantos acuíferos. Pura agua negra que no está tratada. Vamos a construir plantas de tratamiento de agua negra con el objetivo de purificar al máximo posible el agua para que vayan a recuperar los mantos acuíferos. Tenemos tanto asfalto ya que el agua de lluvia, el agua pluvial no permea, no se absorbe por la tierra. Entonces el proceso natural de agua de lluvia lo estamos perdiendo, nosotros lo limitamos. Y ahí es donde entramos a los drenajes. Todo el agua de lluvia que viene, por más grande que sea el volumen de agua que cae en el asfalto, se va al drenaje. Y ese drenaje se junta con las aguas negras o las aguas hervidas. Y termina en el mismo lugar contaminándose de la misma forma. Entonces todo el proceso natural que hizo nuestra madre naturaleza de evaporarlo, llevarlo a la nube y tirárnosla de vuelta más limpita, la terminamos llevando esa misma agua al mismo lugar donde están todas las aguas negras. Entonces tenemos que cambiar el sistema de drenaje. Porque el drenaje de agua pluvial debe ser separado para poder llevarlo a pozos de absorción donde podamos recuperarlo. Y ahí tenemos que entrar también en las reglamentaciones y normativas para que podamos obligar a que todos los que tengan un pozo construido deben construir sistemas de captación de agua pluvial para la recuperación de los mantos freáticos. Tenemos, dice, tiene en su programa de gobierno contemplado la construcción de ciclovías. Sí, debemos crear más opciones de movilidad que sean amigables con el medio ambiente. Aunque hay muy poca gente que todavía quiere ir en bicicleta, pero en México, acabo de estar en México, por cierto, viendo una planta de reciclaje de plásticos y allá la gente ya está yendo más en bicicleta, pero también tienen otros medios, tienen unas monopatines que la gente puede alquilar y trasladarse en distancias y la agarra, digamos, por decirles algo, la agarra en el obelisco y la deja hasta el final de la reforma y ahí ya se puede ir caminando. Hay un montón de opciones que tenemos que ir viendo que sean amigables con el medio ambiente. ¿Cuenta con algún programa de prevención del delito cibernético en los proyectos educativos que atienden niños y jóvenes en la ciudad? Creo que le hicieron una pregunta al doctor con un tema de delito cibernético, todavía no hay una ley de delito cibernético, pero vamos a hablar de temas de programas de prevención del delito. Tenemos que ver, nosotros nos estamos apostando a cambiar la mentalidad a pasar a una mentalidad más integral, ver los problemas como oportunidades, como el problema de basura, por ejemplo, pero debemos de empezar a innovar un poquito más y no le digo un poquito, bueno, es bastante más, tenemos que atrevernos a pensar diferente y esto quiere decir que tenemos que meterle mucha tecnología al sistema de prevención del delito. La municipalidad no es realmente la rectora en temas de prevención o de atención al delito, porque ese es el Ministerio de Gobernación, pero nosotros sí podemos gestionar mejores formas y tecnologías que sean disuasores o disuasivos para que el delito se prevenga. Y ahí nosotros tenemos un sistema que tiene la captación de placas de vehículo dentro de todo el sistema vial de la ciudad, donde vamos a saber si alguien robó y se subió a un carro, cuáles son las rutas que toma, por dónde pasa, dónde para y eso nos ayude a movilizarnos con los acuerdos que tenemos que hacer interinstitucionales con el Ministerio de Gobernación para poder capturar a la persona, pero eso no es la municipalidad, la municipalidad puede utilizar su central de monitoreo para ayudar a prevenir y también darle seguimiento a los casos. La invasión de áreas verdes en la ciudad es un gran problema para todos los vecinos por diversos factores. ¿Cómo trataría de solucionar estas invasiones? Miren, asentamientos. Acabamos de estar en el asentamiento La Independencia, zona 18, el domingo y verdaderamente es triste y lamentable las condiciones en las que vive esta gente. Viven en 5 o 6 metros cuadrados, en una coacha, con láminas, pared de lámina, techo de lámina, se les está cayendo por las condiciones de la tierra y del barranco y de los lugares, las laderas donde viven, se están cayendo ya las coachas y ahí viven 4 niños, el padre y la madre y los niños normalmente son menores de edad y me dicen, mire, es que mis hijos no sé por qué están con tanta alergia, yo soy un poco alérgico por el polvo y desde que entré ahí ya me estaba muriendo la alergia, entonces uno entiende por qué, por las condiciones en las que están viviendo. Y las condiciones topográficas ya están identificadas que de los 270 asentamientos que cuenta en la municipalidad de Guatemala, hay 270 que cuentan con riesgo natural y eso es que se puedan deslavar. nosotros tenemos dentro del plan de innovación y desarrollo con el doctor Yamatey un fondo de garantía para la vivienda, debemos de trasladar a estas personas a lugares seguros, donde también cuenten con facilidades económicas y préstamos para que puedan tener una propiedad digna donde les llegue agua y donde no estén en condiciones de riesgo natural, pero sí hay que trasladar a estas personas y hay que hacer esfuerzos muy grandes. Eso lo tenemos que hacer por fases. Ahora, la gente en los asentamientos tenemos que entenderlo y atenderlo de una manera de emergencia. Necesitamos darles agua para que sus niños puedan tomar agua, bañarse y tener condiciones de saneamiento, con mejores condiciones de saneamiento que las que actualmente tienen. y lo podemos hacer en dos vías. Uno es a través de sistemas de captación de agua pluvial, donde podemos garantizarle con un buen sistema que tengan entre 5 y 8 meses del año por lo menos garantizado el uso diario mínimo necesario para ellos y también con apoyarlos con pipas de agua actualmente para que puedan contar con ese sistema. Dice, esta la voy a dejar de última, el plan de basura, me estaban preguntando aquí, ¿cuál es el plan? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Tu Basura Vale. El plan consiste en cambiar del sistema de acumulación de basura que tenemos actualmente para pasar a un sistema de transformación de basura. Estamos produciendo, generando 3.500 toneladas de basura diaria, las cuales casi el 100% se van a acumular al vertedero de la zona 3. Eso ya es insostenible. Toda la basura que está ahí nos está contaminando el río del Motagua porque los lixiviados, que son todos los jugos que produce la basura, se están yendo directamente al río del Motagua y se está contaminando todo el río y no se está haciendo nada, nada, nada más que seguir acumulando la basura. Entonces proponemos hacer un ciclo de incentivos donde todos ganemos, vamos a pasar del problema y encontrarle la oportunidad a la basura. La basura vale. ¿No saben cuánto dinero y cuántos millones de quetzales tenemos metidos en el vertedero de la zona 3? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay un montón de gente recogiendo basura, metal, PET y otros y llegan con las bolsas y se los compran y les pagan? ¿Sí se han dado cuenta, verdad? ¿Se han dado cuenta también que hay un montón de países que ya han reducido muchísimo la problemática de basura y que han aprovechado esto para la generación de desarrollo y empleo? Porque se han industrializado y porque han convertido el problema de basura en una solución donde se industrializa y se formaliza el negocio. Vamos a convertir la basura en un gran negocio donde ganemos todos. ¿Qué quiere decir? Que ahora el recolector va a llegar a su casa y ustedes van a separar y clasificar la basura en dos. El que no lo quiera hacer no importa pero entonces pague su recolección, su extracción de basura. Ahora, si no quiere pagar su extracción de basura clasifíquela en dos bolsas. Una bolsa para los productos no reutilizables y otra bolsa para los reutilizables. El recolector va a pasar y le va a decir Ah, mire, esta pesa tanto y esta pesa tanto aquí tiene un vale esto es lo que cuesta la basura que usted me está entregando. Ese vale ustedes lo van a poder utilizar para pagar servicios municipales. El recolector se lleva la basura y se lo llevan los transformadores de basura. Los no reutilizables se van a pasar por un proceso de gasificadores. Los gasificadores son grandes cuartos como estos donde se mete toda la basura y generamos energía. Y ya tenemos la tecnología ahorita para producir más energía de la que se gasta en el proceso. Entonces es rentable el proceso. De ahí vamos a construir plantas de reciclaje pero las vamos a hacer con alianzas público-privadas porque aquí es mejor que los empresarios sepan cómo rentabilizar todo el proceso para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y para que todos dentro del proceso todos ganemos. Después de todo ese proceso vamos a lograr pasar del proceso de acumulación de basura al proceso de transformación de basura. Eso quiere decir que el proceso de acumulación vamos a ir transformando toda la basura que tenemos ahorita hasta llegar al nivel ojalá, porque ese es el objetivo, que podamos llegar a transformar toda o casi toda la basura que producimos o generamos diariamente. Eso sería genial, tener que vivir sin basura, ¿no creen? y que de la basura tengamos una tan gran industria donde ganemos todos, donde haya desarrollo, empleo y las 3.500 personas que trabajan en la basura con las condiciones infrahumanas con las que viven puedan involucrarse en todo este proceso para tener unas mejores condiciones de trabajo digno, laborales. Entonces, bueno, tenemos el tema de basura, el alumbrado público rápidamente, hay 60.000 luminarias actualmente, nosotros las vamos a cambiar todas porque están prácticamente con tecnología obsoleta, vamos a cambiar 60.000 lámparas a alumbrado público LED, lámparas LED de última generación, con esto vamos a incrementar el 50% de la eficiencia para que iluminen más, no las lámparas esas feas amarillas, sino que iluminen en blanco más y se pueda ver más claramente, lo cual va a servir de un sistema de disuasión para el crimen, donde siempre todos los ladrones se van donde hay más sombra, donde está más oscuro, vamos a lograr meter más sistema de alumbrado público. Incrementamos la eficiencia en un 50%, pero ahorramos hasta el 70% del costo de alumbrado público, lo cual nos va a permitir bajar la tasa de alumbrado público que se nos está cobrando actualmente, un 70% en el ahorro solo con la mejora de tecnologías. Esto, dicen, ¿cuánto va a costar? 155 millones de quetzales, cuesta cambiarlas todas, solo con el ahorro que nosotros vamos a hacer, vamos a recuperarlo en dos años, cuatro meses, ya está hecho el estudio y se recupera en dos años, cuatro meses, pasa de tener una vida útil de tres años a tener una vida útil de diez años y además, amigable con el medio ambiente, ¿por qué? cada lámpara actual tiene mercurio y sodio y cada lámpara, una lámpara contamina hasta 30 mil litros de agua, o sea que estamos, vamos a disponer de eso a través de un proceso de reciclaje y tratamiento todas esas lámparas. Tiene usted una pregunta por ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me la quiere pasar? Voy a ver si yo. Ah, mire, los paneles solares los podemos utilizar en algunos casos, pero usted sabe que nosotros en Guatemala tenemos un superávit de energía del 60%, tenemos más energía de la que consumimos y podemos exportar energía eléctrica. El problema de energía no es un problema para nosotros, realmente no es un problema. Podríamos aprovechar más la infraestructura eléctrica que tenemos ahorita, que va a ser más barato que estar comprando paneles solares. O sea, sí hay, el problema, no hay un problema de energía eléctrica en Guatemala, verdaderamente no la hay. Ahora, hay una pregunta que me hacen aquí. Dice, continuará con el rumbo actual que lleva la Muni de Guatemala. ¿Cuál? No vamos a continuar con el sistema de basura actual que lleva la Muni. No vamos a continuar con el rumbo actual de congestionamiento que lleva la Muni. No vamos a continuar con el sistema de alumbrado público que lleva la Muni. No vamos a continuar con el problema de agua y contaminación que lleva la Muni. No vamos a continuar con 13 guarderías. Vamos a ampliar el número de guarderías porque necesitamos madres productivas que estén tranquilas de dejar a sus niños en las guarderías integrales que nosotros vamos a construir para que los niños lleguen felices y se vayan felices y las mamás estén contentas y sean productivas y sean pilares fundamentales del desarrollo de sus familias. No vamos a continuar con las únicas cuatro escuelas que tiene la municipalidad. Necesitamos más escuelas y necesitamos apoyar también a las personas con discapacidades. Van a continuar los jardines. Eso sí. Se ven bonitos. Pero necesitamos centrarle a los problemas de fondo que nos están llevando a una catástrofe ambiental silenciosa. Y les digo silenciosa porque nosotros en la basura podemos ver agarramos nuestra basura empacamos la bolsa se la entregamos al recolector él se la lleva y nosotros nos desentendemos del problema. Pero es un problema porque va a parar al vertedero y ese vertedero de basura nos genera enfermedades contaminación problemas de saneamiento. Me dice alguien ahí está toda nuestra fuerza aérea guatemalteca todos los opilotos ahí dando vueltas. Y además estamos contaminando el río del Motagua nosotros ya tenemos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la contaminación del Motagua que le estamos haciendo a Honduras. Y estamos contaminando los mantos freáticos porque el vertedero de la zona 3 no está impermeabilizado entonces todos los lixiviados toda la contaminación se va hacia los mantos freáticos. Sí necesitamos atender eso porque no va a haber dinero más adelante que arregle la catástrofe ambiental que tenemos actualmente. y es que fíjense que el problema no es no es pagarle a terceros porque hay empresas que son muchísimo más eficientes que ya cuentan con la instalación con la infraestructura y todo que a nosotros nos costaría muchísimo más si empezamos como quien dice a estatalizar las cosas ¿verdad? La empresa la empresa el EXA por ejemplo lo que sucede es que actualmente de alumbrado público el costo de alumbrado público para la municipalidad es de 94 millones de quetzales con el ahorro que nosotros vamos a tener vamos a pagar 26 millones de quetzales de costo eso quiere decir 28 eso quiere decir que nos vamos a ahorrar 66 millones el 13% de tasa municipal de alumbrado público que nos cobran en todas las facturas excede el costo es muchísimo más grande el cobro que se tiene que es como 225 millones de quetzales aproximadamente cobra de tasa alumbrado público pero realmente el costo es de 94 entonces hay un excedente ahí que no cuadra lo que hay que hacer es transparentarlo transparentar todos los fideicomisos y el gasto y todas las tasas que estamos pagando actualmente para que los servicios municipales regresen a servirnos a los vecinos porque necesitamos que los servicios municipales nos faciliten las condiciones de vida de los vecinos y no nos las entorpezcan y nos las compliquen porque para eso fueron creados los servicios municipales para arreglarnos gestionarnos facilitarnos resolvernos pero pareciera que todo se volvió negocio entonces ahí es donde sí tenemos que entrar a transparentar todos los procesos si hay avances hay que continuar algunas cosas que se han hecho no hay que decir que todo está mal yo respeto mucho a nuestro anterior alcalde que en paz descanse Álvaro Arzú y definitivamente pues con el mismo respeto y admiración que le hemos tenido tenemos también que pensar en que ya es hora de cambiar la página y atrevernos a romper los paradigmas que tenemos yo no sé si ustedes han leído el libro La Vaca del doctor Camilo Cruz que uno a veces se empecina en estar con una idea de creer que la estabilidad y la seguridad y la comodidad nos va a mantener así mejor y no nos atrevemos a cambiar el que no lo ha leído le recomiendo porque es un libro pequeño pero es muy bueno y nosotros debemos si queremos verdaderamente hacer un salto a la innovación y a la construcción de unas condiciones muchísimo mejor tenemos que romper un montón de paradigmas y la cultura nos ayuda a hacerlo necesitamos incentivar mucho el sector artístico la industria artística y lo podemos hacer con el apoyo de los artistas que son los que saben definitivamente y bueno muchísimas gracias y de nuevo un gusto estar aquí con ustedes gracias Gracias por ver el video.